¿Qué pedo? He buscado no sé cuántos ya juegos para poder traerles algo de calidad porque la verdad es que los últimos gameplays han sido un fiasco, me han decepcionado, no han valido la pena y la neta es que he buscado yo por todos lados en el internet en donde carajos puedo encontrar yo un juego que valga la pena, o sea que se pueda decir que es un pinche juego bueno. Porque los últimos que he jugado, los últimos dos, que si no los han visto se los pongo en las descripciones, están chidos vaya, la trama está chingona, por ejemplo el de Silent Hill me gustó mucho por todo lo que conlleva el hecho de que tú eres el personaje y que al final te salta, o sea te salta que tú eres el hijo de puta que asesinó a la mamá y al niño. Y el último el de Sacrificium, híjole ese de veras que si me decepcionó bien gacho güey, o sea me encabroné y dije no, no mames no puede ser que haya desperdiciado 30 minutos de mi vida en este pinche juego. Tratando de descifrar cosas que ni al caso, o sea que ni siquiera tenían nada que ver con el juego, o sea tú nada más le dabas clic a una puerta, se abría y te salías a la chingada. Entonces bueno, aquí tenemos un nuevo gameplay señores, aquí tenemos un nuevo juego que se llama Real Horror Stories o historias de horror reales, ¿no? Este juego es igual, es un juego de Flash, es un juego de Point and Click, o sea apunta, interactúa y dale clic al objeto. Y pues al parecer la descripción del juego dice que está chingón, dice que está pesado, inclusive cuando empieza el juego te dice que te pongas tus audífonos para una experiencia chingona de terror. Entonces eso a mí ya me da un preámbulo para saber que pues yo, que obviamente el juego va a estar chingón y que me voy a sacar unos pedos chingones, ¿no? Entonces pues bueno, sin nada más que decir vamos a darle play aquí en Polo Play y vamos a darle en nuevo juego. Conste que esta es la primera vez que juego este pinche juego, así es que de nueva cuenta, si no, si me tardo en resolver algunas cosas o si de plano no sé qué chingados hacer, Pues bueno, ahí disculpen chavos, ¿no? Aquí dice que las historias cuentan de un bosque oscuro y que muchos se han perdido ahí. Ahora yo estoy en la entrada del terror, en la antesala del terror, dice que si me atrevo a entrar al fucking forest. Pues chingue a su madre, vamos a meternos cabrón, a ver qué pasa. Vamos a ver. Ok, aquí estamos adentro del bosque. Un goteo de sangre que está bajando aquí desde este árbol y en chinga me dicen que le dé click yo ahí. Ok, dice que no hay nada. Acá en esta cajita que parece como una casita de árbol o para los amantes de Pokémon, no sé si se acuerdan que en el Pokémon de la serie Cristal salía una casita en medio del bosque donde supuestamente te salía el legendario Pokémon Celebi. Entonces, para los que son fans de Pokémon como yo, pues sí, ustedes ya saben de qué chinga estoy hablando, ¿no? Pero bueno, aquí está la cajita. Ah, mira, ya prendí la velita. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí en el arbolito. ¿Qué es esto? Hace una muñeca, ¿verdad? Es una muñeca colgada del pinche árbol, güey. ¿A qué más le puedo dar click, señores? Ah, ya la apagué. La puedo prender y la puedo apagar. Apagar. Señora, ¿qué está haciendo estas pinches horas de la noche aquí? Por el amor de Dios. Piche viejita, güey. Que no mames. Ahí, güey. Me salió algo por ahí, güey. Una pinche sombra mamona. Ok. ¿La puedo apagar? ¿La puedo prender? Ah, ya no puedo, mira. Ya cuando te pasa algo así, ya por pura pinche experiencia, güey. Ya sabes que va a pasar algo. ¡Niña! Métela aquí, chingada madre. ¡Ay, güey! Ok, ya nos salió aquí una foto. Explotó la pinche casita, no sé por qué. Y nos salió la foto de una nena, mira. Y la foto parece estar muy viejita, entonces yo supongo que... Ok, que debe de ser de hace mucho tiempo, ¿no? ¿La muñeca no la puedo recoger? No. O sea, me recojo a la muñeca. La foto del niño. Tengo que darle muchas veces click porque luego a veces, cuando interactúo con una cosa... ¡Ay! ¿Qué es eso? Mira, ¿ves? Cuando interactúo con una cosa y luego interactúo y me pasa otra chingadera que me sacan un pedo o algo... ¡Cambia! ¡Ay! ¡Joder, su puta madre! ¡Pinche! Fíjate, yo todavía le digo la nena, ¿no? ¡Pinche mocosa del demonio, hija de su puta madre! ¡Ay, güey! ¡Oh, fuck you! ¡Oh, shit! Ok, es que está bueno, está bueno esto, ¿eh? Señora, usted fue la que me salió, ¿verdad? Que salió caminando ahí en medio del pinche bosque. ¿Qué chingo está llorando, carajo? ¿Está perdida o qué? Ok, alguien se está riendo, un niño se está riendo, no sé. A la señora no le puedo dar click. Y mira, no tiene pies. No tiene pies la señora, güey. Se ríe cuando le doy al columpio, man. Ok, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¡Cállense ya, señora! ¡Está poniendo nervioso! ¿Qué hay arriba? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? No, pues no tengo idea que sea eso. Ok. ¡Ay, maldita niña que se ríe! Ya no le puedo dar click a nada. A ver, no, no, no. Luego aquí esconden las cosas como si fueran pinches. Ay, la niña se sigue riendo. Y la señora sigue llorando, chingao. ¿Eso qué? Señora, ya cállese, por favor, que me está poniendo nervioso. Ay, pinche escuincla. A ver, acá arriba había algo, pero al parecer no me lleva a ningún lado. Ya no puedo interactuar yo con ningún otro pinche objeto. A ver, ya ven, ya me perdí, ya me perdí. Primera vez que juego el pinche juego, ya no sé qué chingados hacer. Aquí abajo está como... Aquí hay algo, pero no me deja interactuar con nada, güey. ¡Ay, ahí está la niña, güey! Sí, tú ya también me habías salido, cabrón. Ok, me vuelve a salir la niña. ¡Ay, cabrón! Me vuelve a salir el mono de acá. ¡Ay, Dios! Se me está aflojando el mastique. Ah, ya, ya dejó de llorar la señora. Y ahora la niña se está riendo nada más, mira. Se está burlando de la señora. Qué poca madre, pinche escuincla, cabrón. ¿Ves? Se puso a llorar otra vez la señora. Ay, güey, qué... ¡Ah, cabrón! ¡What the fuck! ¿Ya? ¿Ya dejó de llorar la señora? Ya vio que se murió la niña. Salió rodando la pinche cabeza del árbol. ¿Vean? ¡Ay, güey! ¡No mames, explotó! ¡Pinche viejita! Explotó la cabrona, güey. Ok, ¿qué dice aquí? ¡Ay, pinche vieja tan fea! Dice... Una mujer embarazada fue encontrada... Fue encontrada hecha mierda por un asesino desconocido. O sea, hecha mierda fue que la destazaron, pues. Se llamaba Sara. Sara M. Y luego aquí está el reporte. No lo voy a leer todo, no mames. Estás de acuerdo. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¡Oh, su puta madre! ¡Oh, su puta madre! ¡Oh, su puta madre! Ese estuvo bueno, güey. Ese... Esa sacada de purrún estuvo chingona, güey. Vamos a darle click para salvar. Y, pues, está cargando el juego. Vamos a esperar a ver qué más pasa. Ok. Ya estamos en otro escenario. Aquí abajo hay un mono con la pinche cara más horrible. ¡Ay, güey! No mames, este juego sí está cabrón, eh. ¡Ah! Está bien pinche feo. Bueno. Este... Aquí me dice que le dé click al agujero. Pero... Pero yo no le quiero picar al agujero. Bueno, ya le piqué. ¡Jeje! ¡Ay, unas arañas! Me arañas el agujero. Ok. Aquí hay otra velita. La puedo... Ah, son dos y luego... Son tres. Ok, aquí hay una calavera, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Mierda! Y una estrella de cinco picos. Ustedes saben qué simboliza eso, güey. Simboliza... Tatiana, güey. No, no es cierto. Simboliza el pinche demonio. Aquí está el demonio presente, motherfucker. ¡Ay! Creo que le estoy... Mira, le estoy metiendo la mano en las costillas, güey. Al pinche... ¡Ah! ¿Quién sabe qué se le salió? ¡Fuck! ¡Vamos a hurgarlo más! ¡No! Ya le saqué las tripas. ¡Toma! Déjole pico un ojo al cabrón, güey. Ok, ¿qué más hay? Ahí viene la araña, ahí viene la araña, ahí viene. ¡Toma! Maldita araña, hija de perra. ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me apagaron las velitas. ¿Por qué? Creo que al mono ya se le salieron todos los pinches órganos. Ya no le puedo dar click. ¡Ay, ya la apagué! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡No te pases de verda! ¡Uh! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Oh, jo, 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 jo! ¡Ay, pinche mono, hijo de puta! Ok, ok. Eso estuvo bueno. Este juego sí está chingón para que veas, güey. O sea, de hecho no tiene mucha historia porque no te cuentan qué es lo que está pasando. Dice que hay un asesino suelto y que mataron a una vieja y una viejita llorando que no tiene nada que ver, ¿no? Pero los sustos están chingones, güey. Ok, dice aquí... Cinco demonios bailando alrededor de un círculo. ¡Ay, en la madre! ¿Y luego? ¿Qué más hago o qué? ¿Ya no puedo hacer nada? ¡Ay, la manchita esta de sangre que no me sirve para nada! Ok, ajá, ahí está. ¿A qué más le puedo dar? ¡Oh, pues! Cinco chamucos bailando alrededor de un círculo. Ok. ¿A qué más le puedo dar click, cabrones? Para que me saquen otro pinche pedo del tamaño del mundo. ¿A nada? ¿Pues dónde están, pues, los demonios? ¡Ah, fuck! Ya, no. Ya no puedo. Aquí está la pinche cara de uno, mira. ¡Hijo de su puta madre tan feo! ¡Ah, ya no puedo hacer nada! Cinco demonios. Mira, a mí me subrayó con una línea de menstruación ahí. Cinco demonios. ¿Y luego? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y luego qué más? Ya no hay nada. ¡Hello! Bueno, pues ya le piqué por todos lados. Y la verdad sigo sin encontrar qué hacer aquí en el mensaje este de los cinco demonios. O sea, ya le piqué a la estrella. Ya le piqué a las letras. ¡Ah, cabrón! Mira, es que cuando hago esto... Me sale... Ya me salió varias veces esta chingadera. Ajá. Ok, a ver. Si le doy click aquí... A ver. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ok, a ver, aguanta. Ah, ok. Yo puedo dibujar algo aquí, viejo. ¿Sabes qué tengo que dibujar? Una pinche estrella de cinco picos, men. ¡Ah, huevo! Ahí está. ¡Híjole! Ustedes no saben lo que me tardé, cabrón, en averiguar este pendejo. Ok. Todo para que nada más fuera un pinche dibujito en el... ¡Ay, Dios santo! ¡Ah, píquense el culo con sus pinches ruidos feos! Ok, bueno. Ya entramos. ¡Ay, no mames! Entramos en una pinche cueva... ¡Oh! De mierda, maloliente, hija de puta, güey. Y luego yo... Yo que soy claustrofóbico. No, no es cierto. No, no es cierto. Yo no soy claustrofóbico. Ok, me indica que... ¡Ay, cabrón! Que toda la pantalla es interactiva. Ok, ya. Ya entramos. ¡Ay, güey! ¿Qué es esto? Aquí hay un vato colgado. Mira, ni siquiera sin darle click... Y ya se mueve el cabrón. ¡Ay, güey! ¡Ay, pero a ustedes les encanta, cabrón! ¡Les encanta oírme asustado, cabrón! ¡Poca madre! A ver, vamos a ver. Aquí a la calaca no le puedo hacer nada, al parecer. Ok, a las velitas tampoco. Aquí al muerto, sí. Aquí al muerto le puedo dar click, pero lo único que hace es menearse. ¡Ugh, shit! Como que le estoy escarbando los intestinos, o no sé, güey. Mira. ¿Sí escuchan? ¡Fuck! Ok. Ah, mira. Si le doy aquí, esta velita se prendió. Y como que estoy apagando, prendiendo velitas, o no sé. Sí, mira. Aquí había una. ¡Toma! Los pinches intestinos del muerto este colgado, hijo de puta. Ok. Al parecer aquí ya no puedo hacer muchas cosas, ¿eh? Tengo que encontrar otro maldito acertijo, o algo por el estilo. Sí, no, no sé. No, cabrón. ¿Quién sabe? Bueno, ahorita salieron... Le di click aquí en medio y salieron volando unos murciélagos, güey. Pero sinceramente ya no sé yo qué chingados hacer aquí, güey. Ah, cabrón. ¡Ay, güey! Mira. No supe ni qué chingados hice, pero ya salió volando esta madre. Salió volando una de las pinches calacas, güey. Ok. ¡Ay, güey! Mira, mira, otra vez. Salieron volando los de estos. ¡Murciégalos! Aquí el pinche cadáver ya no hace nada. Y estoy haciendo como ruidos, ¿no? Algo, algo... Algo está pasando que no sé qué chingados es. Pero lo tengo que averiguar. Lo tenemos que averiguar, güey. Pónganme ahí en los pinches comentarios. ¿Ustedes qué creen que tenga que hacer, güey? Si tengo que agarrar un cráneo y metérselo por el culo al cadáver, güey. O me tengo que violar al cadáver, ¿yo? ¿Qué tengo que hacer? Ahí, pónganle, güey. ¡Pónganle! ¡Ahí, güey! ¡Otra vez tú! ¡Chingao! Ese pinche mono me sigue saliendo y me sigue asustando, güey. ¡Ay, me eché a la verga! ¿Qué fue, la viejita o quién gritó? Ya lo único con lo que puedo interactuar es el cadáver, güey. Pero ya no... Ya no hace nada. Pinche cadáver. Y luego ve cómo le dejaron la patita, güey. Toda doblada, güey. Les hubieran amarrado las dos. ¡Qué poca madre! Creo que fue el último... El último toquido que le pude dar a los cráneos, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Uh! ¡Me eché a un hijo de puta! Me sacó un pedote. Ok. ¡Ya no me salgas, cabrón! ¡No, ya no! ¡No! 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 ¡No, ya no me salgas! Mira, algo se cargó ahí. Aquí hay algo, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! Se está moviendo el pinche muerto. ¡Ay, güey! Espérate, espérate, espérate. ¡Maldito seas! ¡Ay, cabrón! ¿Ese güey era? ¿Ese güey era el muerto? ¿O qué pedo? Ya no puedo hacer nada. ¿Y ahora qué onda? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y ahora? Ya no puedo, ya no puedo picarle el hoyo al muerto. ¡Otra vez tú! ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? No mames que le tengo que dar click. ¡Ay, hijos de su pinche madre! Le tengo que dar... O sea, tú... En tus cinco sentidos, cabrón. Con toda tu pinche cabeza sana. Le darías click a esos putos ojos que están ahí. ¡No, no quiero! ¡Ay, son unas ratitas, güey! ¡Ay, ay, cabrón! ¡Pinche rata culera! ¡Güey, te fijaste! ¿Te dijiste que... ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¿Ya viste quién está aquí? ¿Ya viste quién está aquí, güey? ¡What the fucking fuck! Yo no sé si ustedes sepan, güey. O si hayan visto esta película. Porque... Obviamente es muy famosa, güey. Yo sé que gente como ustedes, conocedora, güey. Ustedes sí la vieron. Esta estatua que está aquí atrás. Es la estatua de un demonio que se llama Pazuzu. Y este demonio es el... Se hizo muy famoso porque sale en la película de El Exorcista. Con Linda Blair. Sale la historia de Peter Blatis. Que de hecho, si pueden leer el libro, hijo de su puta madre, güey. Se van a llevar. Pero por favor, léanlo en la noche. Con todas las pinches... Bueno, no las luces apagadas porque no van a alcanzar a leer nada. Si pueden, con una linternita, chingón. Pero neta, léanlo en la noche. Lean el libro de El Exorcista. Y van a llegar a una parte en donde la niña que está poseída, güey. Que es interpretada por Linda Blair. La niña Regan. Recita unas partes horribles en latín, güey. Bueno, les voy a platicar una experiencia que yo tuve propia. Yo leí el libro y estaba en mi cuarto. Y entonces resulta ser que llegué a esa parte en donde la niña poseída empieza a hablar en latín. Y yo tenía un ventilador prendido porque estaba haciendo calor. Entonces resulta ser que cuando empiezo a leer esa parte de la nada, se apaga el ventilador, güey. Y deja de dar aire. Entonces yo volteo, dejo de leer. Y el pinche ventilador se quedó así apagado como por unos 5 o 6 segundos, más o menos. La luz de mi cuarto seguía prendida. O sea que no se había ido la luz ni nada. Y eso, después de como 6 segundos, se volvió a prender el güey. Y volvió a jalar y me volvió a dar airecito. Bueno, la neta, cuando yo llegué a esa parte me empecé a asustar un chingo, güey. Porque, digo, aparte de que te relatan las cosas bien cabrón, lo que le pasa a la niña, pues. Te relata cosas también de lo que sucede dentro de la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, en la película del exorcista no te dicen acerca de las misas negras que hay. O de las cosas que se hacen dentro de la iglesia, ¿no? Digo, no les voy a dar más spoilers. Lean el libro, de veras, consíganlo, está chingoncísimo. Y bueno, todo esto se desató. Nos fuimos a dar una vuelta por allá, ¿no? Todo esto se desató con esta estatua. Esta estatua de aquí, viejos, es Pazuzu. Es el demonio este del exorcista que se mete en la niña Regan. Entonces, ahora sí me está dando un pinche miedo cabrón. La neta, porque esa película es la película que más me ha dado miedo en toda mi pinche vida, güey. Y dice que tengo que interactuar aquí con la mona, güey. Ok. Pues para empezar no le puedo hacer nada a la chica. Hijo de su pinche madre, pinche mono de mierda, hijo de puta. ¡Ah! Me dice que ahora puedo interactuar con... Con Pazuzu, güey, pero yo no quiero. Es un pinche mono, de veras, sí me da mucho miedo. Ok, a la chica, pues al parecer no... No le puedo hacer nada. Hijo de su pinche madre, yo nomás estoy esperando que me salga la... La cara de la mona, güey, aquí. Algo tengo que hacer con ella, güey. Algo tengo que hacer con ella. La tengo que rescatar, la tengo que matar, la tengo que sacrificar, la tengo que abrir. Y sacarle el corazón, ¿o qué pedo? Pinches juegos de mierda, güey, que no te dicen qué onda. Y luego este mono, este... También es muy reconocido, por ejemplo, en... En la... En la cultura de los... De los sumerios. Eh... No sé si ustedes sepan acerca de los Anunnaki. Todas estas pinche raza de... Supuestos alienígenas que descendieron a la Tierra, güey. Que se supone que son nuestros antepasados. Yo no sé si ustedes sean creyentes. No me gusta meterme en esos pedos religiosos. Pero, este... Yo he leído esa historia y... Bueno, no es historia, es... Esa mitología, más bien. Por llamarle de cierta manera. Y resulta ser que este pinche mono... Era... Era uno de ellos. Este... Pazuzu era un... Un Anunnaki, güey. Y se robó unas tablas o algo por el estilo que tenían información muy importante. Investíguenlo, neta. Métanse a Google, güey. O sea, aparte de ver gameplays y este tipo de pendejadas. Métanse a Google a investigar un poquito sobre las cosas. Neta, son cosas muy interesantes, güey. Yo sigo sin entender qué chingados tengo que hacer aquí. La chica no le puedo hacer nada, güey. O sea, por más que le doy click... Nada más está ahí retorciéndose como... Como un gusanito. Pazuzu... Ya no puedo interactuar con él. Bueno, ni siquiera quiero interactuar con él, güey. Hasta eso se escuchó muy mamón. Pero bueno... No sé ya qué chingados tengo que hacer con él. No sé si tengo que... Abrirla o sacrificarla o algo por el estilo. O sea... O no sé si más bien yo soy el bueno y la tengo que salvar, güey. A lo mejor en una de esas, ¿no? Bueno, algo tengo que hacer aquí, pero no sé. Bueno... Pues de hecho, o sea... Con lo único que puedo interactuar... Este... Es... La chica... Y Pazuzu... Y de hecho, mira, ya no... Ya no me está dejando interactuar con... What the fuck is that thing, güey? Me dibujaron aquí un círculo. ¿Qué es eso? ¡Oh, no mames! ¿Qué es eso? No le dio forma, güey. ¿Qué es eso? Está palpitando ahí como si tuviera algo adentro. Parece un tronco... Como con forma de... No sé, como de feto... Deforme, güey. O no sé. Y ya no sé qué hacer. Mira, ya no me deja interactuar con nada. ¡Ay, cabrón! What the fucking fuck. ¡Ay, güey! ¿Quién es ese güey? ¿Qué le va a hacer a la chava, güey? ¿Qué le va a hacer? ¡Señor! ¡Ay, no mames! ¡Ay, qué le vas a hacer, hijo de tu puta madre! No quiero ni saber, te lo juro. ¡Ay, no mames! Ya, 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 ya me... Ya me escamé. Ya no sé qué chingados va a hacer este güey aquí con esta chava. ¡Ay, güey! ¡La tuya, puto! ¡No, fíjate, no! ¡No mames! ¡La va a matar! ¡Y se me hace que yo la tengo que matar! ¡Ay, güey! ¡Los ojos! ¡No mames! ¡Vete a la chingada! ¡Oh, fuck! ¡Le cortó la cabeza! Horriblemente. ¡Aquí está la cabeza de la chava, güey! ¡No mames, güey! ¡Ay, ahora qué pedo! Ok, aquí dice que tengo que interactuar con la cabeza de la mona, güey. ¡No pares! ¡Ay, ahora qué chingado esto! O sea... ¡Ay, cabrón, pinche! ¡No mames! Es que neta esa imagen de ese mono sí me... Sí me nerva, güey. Sí me... Sí me mueve los pinches nervios, te lo juro. ¡What the fucking fuck! ¿Viste cómo se paró la mona, güey? Se paró y ya no tenía cabeza, cabrón. Como pollo. Como a los pollos que le cortan la cabeza y se van corriendo, güey. ¿Qué onda que es eso? ¡Órale! Se está llevando todo, güey. ¡Qué pedo! ¡Órale! También ahí va Pazuzu. ¡Mira! ¡Woo! Ok. ¡Ah, cabrón! Se está partiendo la pared. O sea, la neta, el pinche juego está chingón, güey. Porque al parecer, pues... Son como rituales satánicos o algo por el estilo. ¡Otra pinche cueva! ¡No mames! Vamos a salvarlo porque si no, luego a lo mejor me tengo que regresar. Y tengo que pasar otra vez por todas las mismas pendejadas. Lo que sí no entendí. Fíjense. Lo que sí no entendí fue qué chingados tenía que ver, por ejemplo... El asesino que dijeron del periódico junto con la mona que estaba... Que estaba en el periódico. Que habían matado. No sé si era lo mejor... ¡Ah, no mames! No sé si era lo mejor esta chava que estaba ahí. ¡Mira! ¡Se mueve el papa, güey! Y se mueve el otro mono también. ¡Ah! A lo mejor esta es la mona. Ok. A lo mejor ya estoy agarrando el pedo. Espérate, espérate, espérate. Entonces. No le entendía yo por qué salía un periódico con una vieja que habían matado. Que supuestamente un asesino andaba suelto. Y luego me metí a una cueva con un ritual satánico haciendo una estrella. O sea, eso ya como que no le agarré mucho sentido, ¿no? Pero al parecer... Todo tiene sentido. Porque la chava que le cortaron la cabeza y que se paró como un pollo, güey. A lo mejor es esta que está aquí. Y este señor... No, este sí no sé qué onda, güey. Me ruge, mira, me ruge. ¿Sí escuchas? No mames. Ah, mira. Pero pues no puedo hacer nada con los monos crucificados. Ay, güey, ¿qué es eso? Oye, no mames. Este pinche juego sí está... Sí está heavy, ¿eh? No mames. Y acá está... Ah, cabrón. No, no puedo interactuar con nada más. Entonces tiene que ser a fuerzas esto. Ajá. No, entonces esto nada más es aquí. Tiene que ser esta mona de aquí. Que está horrible. ¿Qué será esto? El infierno, güey. O sea, acabo de entrar al infierno. El papa... El papa... El papa bien adicto. El papa bien adicto, segundo. Que me ruge cuando le doy click. Ah, ya no le puedo dar click. ¡Hora, güey! Una explosión, motherfucker, machín aquí. Ay, güey, ¿qué es eso? No mames, no supe ni qué pasó. Ya no puedo interactuar con estos monos, güey. Ni con la de acá. Ni con la cruz de acá. ¿Y ahora qué hago? Están gritando. ¡Oh, shit! ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más? ¡Ay, cabrón! Mira, esos pinches monos que salen corriendo, cabrón. Hijo de su puta madre, los odio. Ok, aquí en esta crucecita. Antes aquí me hacía algo, pero ya no puedo hacer nada con la crucecita. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer, señores? ¿Me va a salir otro mono corriendo? Mira, esta está como que respirando ya más fuerte, no sé. ¡Ande, güey! ¡Explotó! Güey, que les encanta hacer explotar a los cabrones y a las viejas, güey. ¡Ay, güey! Ahora sí no me asusta este puto, fíjate, para que veas. Ya tanto pinche mono que me sale corriendo, ya me acostumbré. ¿Y ahora qué es eso? ¡Ay, pues ande, cabrón! Le cayó un pinche rayo por el culo al papa, viejo. Ok, esa escena estuvo más o menos. La que sí me gustó fue la del diablo, güey, la anterior. Ok, aquí qué onda. ¡Anda, cabrón! Una pinche mona colgada aquí, güey. Y esa es la única que puedo interactuar, obviamente. Sí, claro. Ya no hay nada más con lo que pueda interactuar acá arriba. No, ¿verdad? ¡Otra! ¡Anda, güey! O sea, entonces, ¿qué pedo? Le falta una pierna, mira. Tiene una pierna como de pollo aquí. No, ya no supe qué onda. Me va a salir otra pinche mona acá. Falta uno, güey. Falta un mono, güey. Estoy seguro. Oye, pero si estoy en el infierno, no se supone que aquí ya no debe de haber muertos. O sea, aquí ya debería de haber almas, ¿no? Más bien. Y estas no son almas, son... Son muertas. Como las de Juárez. No, no es cierto, pobrecita de olla. La verdad, sí hubo un desmadre muy fuerte allá. Esperemos que ya no vuelva a suceder nada. Ya no les puedo dar click. Mira, ya viste. Algo me va a salir. Estoy seguro, güey. Ya no les puedo dar click. Ya no puedo interactuar con nada más. Mira estas pinches marcas de... ¿Qué hubo? Te dije que me iba a salir otro mono, cabrón. Huevo. Y mira, nada más le puedo dar click en el pilín. A las demás sí. Ah, a las demás sí les puedo dar click también. A esta le doy click en el trasero. Mira, en el culo. En el orto. Y a esta le doy click en el ombligo. Se supone que tengo que tirarlos o algo por el estilo. Nada más oigo las reatas como le hacen. Eh, eh, eh. Ay. Ya no puedo hacer nada más. Señores, señores. Ya no sé qué chingados hacer. Ya les di muchos clicks. Y ya no sé qué onda. Ok, le intercambio la pierna de este acá. Y la cabeza de este acá. Ok. ¿Qué hago? A ver, pónganme en comentarios qué chingazo supone que debo de hacer aquí. O qué creen ustedes que tenga que hacer. A lo mejor los tengo que descolgar y hacerlos aparearse ahí como viles animales. ¿No? No, no es así. Y mira, luego están todos cubiertos de sangre. Se supone que en el infierno ya no hay sangre. Porque son almas, ¿no? Pero yo creo que es más bien por el bien del juego, ¿no? Que hay sangre. Por el susto. Por el susto que te puede causar el ver el... El mole poblano desparramado en los cuerpos. Ya les di muchos clicks, señores. Ya no sé qué chingas quieren que haga, ¿eh? La verdad. O sea. Bueno, chicos. Estamos otra vez en este mismo escenario. En este mismo nivel. Porque la verdad le estuve pique, pique, pique. Y no me movía de aquí, güey. Entonces, yo creo que lo tenemos que volver a hacer. A lo mejor algo hice mal. O le piqué mal. No sé, güey. Pero, en fin. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Entonces, vamos a ver. A ver, me acabo de dar cuenta, de hecho. De que estas marcas. Este, si se fijan. Es una, dos y tres. Y me aparecen tres personas por acá. Entonces, yo creo que algo tiene que ver, ¿no? Que aparezcan tres pinches marcas ahí con esos números. Y luego me aparezcan los monos por acá. Pero bueno. Vamos a ver qué chingados sucede. Ya vimos, por ejemplo. Que nos sale la mona esta. Exactamente. Si te fijas, yo le doy click aquí al uno, güey. Y luego, si le doy click al dos. Como que tengo que... Tengo que ser bien pinche específico, güey. Con estos... Con estos malditos juegos de flash. Porque están como que específicamente... Especificados para algo específico. No, bueno. O sea, sí tengo que hacer algo específico, güey. Porque si la cago en un pinche click o algo por el estilo. Como que ya no te deja continuar. Pero pues no sé, ¿no? Ese es el pedo de aquí. La niña esta... Supongo yo que es una niña, ¿no? Porque pues parece. La niña esta fue la número uno. Yo le estoy dando click aquí como que al número dos. Pero no me deja continuar. Ah, mira, ahí está. Le le di click aquí arribita del número dos. Ustedes me vieron. Motherfuckers. Y entonces... Yo le tengo que dar click ahora a la mona número dos. Y le tengo que dar click... Al tres. Le tengo que dar click al tres a huevo, güey. Algún pinche lado me tiene que activar... Al otro mono que es el tres. A ver. Y le doy click. Uno, dos. Y tres. Carajo. ¿Dónde está el señor? A veces me quedo pensando también. Fíjate si estos juegos son... Como que en base a tiempo. O sea, como que tienes que esperarte cierto tiempo... Para que se te pueda activar la... La pinche secuencia. O no sé. Es que carajo. No me ayudan en nada, coño. Mira, ya le apreté al dos. Ya le apreté al uno. Ya le apreté al tres. Ya no sé dónde chingados más quieren que le apriete. Y espero que si me sale el mono, güey. No me vayan otra vez a dejar... Fíjate la pinche ironía. Me van a dejar colgado, güey. Con los putos monos colgados. Pero no, bueno. Vamos a ver. Yo ya le estoy dando más click. Más click ya no le puedo dar, eh. O sea... Ya se me cansó el pinche dedo de darle tanto click. Te lo juro. Y no me sale el otro mono. O sea... No me sale, te lo juro, güey. Yo le estoy dando click al tres. Se supone que el tres es el que me activa al otro pinche muñeco. Al otro mono que está colgado de este lado. Y no me lo activa. Vaya chingada madre hasta que salió. No mames. No tienen idea de cuántas pinches click le tuvo que dar, cabrón. O sea, yo no sabía si le tenía que dar ya click al... Al culo de su puta madre, cabrón. Porque ahí, güey, de veras. No mames. Y es que me la paso dándoles pinches clicks. Y el problema es que... Yo no sé cuántos clicks neta se le tienen que dar a cada pinche mono, cabrón. Para que te deje avanzar, güey. O sea, la vez pasada que lo tuve que reiniciar... Me cansé, güey. Me cansé de darles putos clicks. Te lo juro. Y ahorita le estoy picando a más no poder, cabrón. Otra vez. Y me está dejando atrás en el mismo pinche lugar. Otra vez. Mira, este cabrón parece que se está riendo el hijo de su pinche madre. Se murió feliz. Ay, güey. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Maldito mono asqueroso! Yo creo que hijos de la chingada, güey. Así son. O sea, te ponen el pinche juego y te ponen a esperar. ¡Ay, cabrón! ¡Un bebé! ¿En serio? Está vivo. Está vivo, cabrón. No mames. ¿Qué le tengo que hacer al bebé? ¡No! No mames. ¿En serio? No mames, güey. ¿Le tengo que dar al bebé? ¿Le tengo que dar de machetazos? ¡Ah, no jodas! ¡Ah, vete a la vega, pinche juego sangriento, hijo de bitch! ¡No mames! Se está llenando de sangre todo este pinche pedo. ¡Ay, güey! ¿Qué se pe... ¿Qué, qué? Se prendieron unas lucecitas acá, mira. ¡Ah, y aquí tengo que resolver mi maldito acertijo, güey! Las líneas de sangre están hasta el tercer símbolo en la primera línea. Hasta el segundo símbolo en la segunda línea. Hasta el cuarto símbolo en la tercera línea. Y hasta el segundo símbolo en la cuarta. Aquí dice que yo puedo interactuar. No, esto es para regresarme, ok. Este es el primer símbolo. El segundo... ¡Ah, no! Espera, espera, espera. ¡Ah, ya le agarré el pedo, ok! La primera línea está ahí. La segunda... Está... Ahí, no. ¿Ahí dónde está? Aquí, 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 aquí. La tercera está en la estrella, güey. Y la cuarta está... No, no. ¿Dónde está? Aquí. Ya se va el bebé. Ya se va el bebé muerto, güey. ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué onda? ¿Qué va a pasar? De seguro me van a sacar otro pinche pedo, güey. Estoy... ¡Ah, no! ¿Qué pasó? Una puerta. Seis símbolos. Tres. Estos tres, mira. Me dedico este, este y este. Ah, es como un Simón Dice, güey. Tú tienes que... ¡Ay, hijo de su puta madre! Este, 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 este y este. ¡Oh, soy un pinche máster, cabrón! No sé cómo me acordé de eso, güey. Te lo juro. Si estás jugando Simón Dice, es el pinche círculo este que tiene cuatro colores. Azul, amarillo, rojo y verde. Y te los va repitiendo para que tú los recuerdes. Neta, no sé cómo le hice, güey. Te lo juro. Ok, vamos a salvarlo, chavos. Ya estamos un poquito más cerca de pasarnos este pinche juego que ha estado... Cabrón, güey. Sustos buenos, güey. Buena trama. Bueno, la historia como que no está muy... Muy... No tiene sentido, vaya, ¿no? Pero pues el juego ha estado chingón, güey. No mames, qué pedo. Un bato colgado aquí. No mames, qué onda. Qué pedo con este, güey. Sí, oye, como un... Como un zombi, güey. Un pedo así. Ay, güey. Algo me va a salir, güey. Algo me va a salir. Esos pinches ruidos me cagan en la madre, güey. Ay, cabrón. Sí, ya sabía, hijo de puta. Maldito seas. Adiós, motherfucker. ¿Y luego qué? Ay, güey. Un pinche perro negro, hijo de bitch. Mira, me está indicando... Que le dé click a la sangre. Choose. Esto dice... Elige. Elijo qué. Ah, me está dando a elegir entre dos cosas, güey. No sé qué onda, güey. ¿Ves? Este pinche juego sí estuvo chido, güey. A ver, ¿qué le van? ¿Qué le van? ¿Qué le van? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? ¿Left? ¿Right, motherfucker? Ay, no sé, güey. Yo creo que... Pues como dije en el otro gameplay, güey. En el de Silent Hill. Yo siempre soy más de irme a la derecha. No sé por qué, pero pues yo soy así, güey. A ver, ¿qué pasa? Ok. Aquí fue... Aquí fue donde empezó el juego. En el bosque. Mira, la casita del Pokémon de Celebi. Ok. Ya como que recuperé la conciencia. Ya recuperé la vista. Ya se fue la casita. Ya no está Celebi. ¿Y ahora qué onda? Estoy vivo. Escapé de la tormentosa agonía del infierno. Todos esos terribles monstruos. Y pesadillas y creaciones están ahora en la memoria solamente. Pero... Ahora puedes descansar sabiendo de que las sombras y los espíritus están allá afuera. A lo mejor algo allá afuera te va a encontrar eventualmente. Oye, estuvo chido este pinche juego, güey. Quisiera pasarle otra vez para ver cuál es el final alternativo de la izquierda. Y lo voy a hacer ahorita, cabrones. Nada más déjenme volver a hacer todo el pinche juego, ¿vale? Muy bien, chavos. Bueno, pues ya me pasé otra vez el pinche juego. Y estamos aquí en donde... En la escena esta donde nos da a elegir entre la izquierda y la derecha, güey. Y yo me fui a la derecha y resulta que salí vivo, ¿no? Entonces quiero ver ahora qué chingados pasa cuando me voy hacia la izquierda, güey. Porque seguramente elegí bien. Elegí bien. Ya ven, siempre váyanse por la pinche derecha, güey. Entonces ahora vamos a ver. Vamos a esperar a que nos muestren las manos. Ahí vienen, güey. Vamos a irnos a la izquierda ahora. Vamos a ver qué pasa. Ay, cabrón, qué pedo. ¿Qué onda, güey? ¿Qué es eso? No seas mamón, soy yo. Soy yo, me crucificaron, güey. ¿Qué pedo? Entonces en la izquierda te crucifican, güey. Dice, maldición eterna. Si solamente supieras lo que estaba más allá. Pero nada, te pudo haber advertido de lo que encontrarías. Ahora los espíritus de la oscuridad esperan. Para una tortura interminable, agonía y dolor por siempre estarán sobre ti. La muerte no es solo más que un deseo. Pero aquí ningún deseo se vuelve realidad. ¡Órale, chavos! No, pues este pinche gameplay sí me gustó, la neta, güey. Qué bueno que estuve indagando sobre todo en estos pinches juegos. Porque hay muchas veces que, pues la neta, no sabemos ni qué onda ni ni ni. Leemos la descripción del juego y vemos, por ejemplo, la miniatura que nos muestran. Y pues al parecer es un juego chingón, ¿no? Pero resulta ser que es un juego porquería como el de Sacrifice. El Sacrificium, perdón. Y, pues bueno, este juego sí estuvo muy, muy chido, güey. Voy a editar el video para que se pueda ver lo más corto posible. Y, pues bueno, chavos, muchísimas gracias nuevamente por ver este gameplay. Muchísimas gracias por aguantar tanto tiempo de mis pendejadas. Y ya saben que, bueno, aquí en el canal de PoloPlay los esperamos con nuevos gameplays. Por favor, dejen sus comentarios y sus sugerencias. Obviamente, denle un like al video si les gustó. Suscríbanse si todavía no están suscritos. Subiré más gameplays todavía. Y, pues bueno, nada, ¿no? Aquí estuvo el nuevo gameplay de Real Horror Stories. Y nos vemos en la que sigue. Por cierto, no se olviden, por favor, cabrones, de darse una vuelta por el canal de The Storyteller. Mi canal alternativo en donde subo historias de terror. Las subo a la manera de loquendo. Pero ustedes métanse, van a ver que no se van a arrepentir. Son unas historias bien chingonas, cabrón. Que les van a sacar unos pedos peores que los de estos pinches gameplays, ¿sale? El link se los dejo aquí en el video y en la descripción. ¿Sale? Chao.